...en uno de los títulos más importantes del día domingo, ¿por qué? Hanson, abogado de Mijapi de Ramírez, dijo ayer, como saben yo tengo un vivo por YouTube, dijo, afirman que se lo habrían llevado un conocido. El doctor Hanson afirma en una declaración que dice, mirá, lo que está claro, me dice Hanson, creo que tenemos el recorte, chicos, es que se lo habría llevado un conocido. Y no solamente eso, lo que dice Hanson es que hay información en celulares de policías, los cuales aparentemente demuestran que hubo delito, y no solamente eso, que en las próximas horas, más allá de lo que tenga que expedir y decir, pos serpenso, nos vamos a llevar una sorpresa. Creo que está el recorte de Hanson, ponémelo a Ale, poné la partecita que Hanson lo dice, porque lo dice textual y lo dice muy bien, y nos sorprendió a todos, los que estamos obviamente siguiendo esto después de tantísimos días, y que nos cuesta saber qué es lo que sucedió y demás. Miren lo que decía en exclusiva Hanson, explicando parte de lo que está sucediendo en la causa, cosas que todavía del todo no se saben. Después habló la mamá, habló el papá, el papá trató a la audilina de mentirosa, salió a cruzarlo, Chiribín, salió Chiribín a cruzarlo porque dice, pará, le acaban de hacer un estudio y no es mitómana. Simplemente que obviamente es, cómo se puede, es influenciable, por así decirlo, pero no es mentirosa. Pero bueno, si el hermano dice, sí, la audilina mentirosa de Piba, bueno, hay que ver la situación también de la audilina. Después le pregunto a la mamá, ¿qué opinas de Benítez? Y dice, y raro, lo encontré en una moto, ahí, nombra y mete nuevamente en escena a Camila. La mamá de Loan vuelve a meter en escena a Camila. Una familia que ahora está abordada por el doctor Gallego, que quiere tratar de dar un poco de claridad a esto. La gente está muy enojada con la familia, eso hay que decirlo. La relación todavía está rota con la gente y la familia, porque a la gente lo único que le importa es saber qué pasó con él. Claro, me meto obviamente con toda la mesa. Si en los teléfonos hay confirmación de delito de los policías, puede ser delitos de encubrimiento o delitos de saber exactamente qué pasó. Lautaro, después voy con nadie. No, yo creo que, digo, en el caso no, lamentablemente, tenemos a veces muchas más preguntas que respuestas, pero... Bueno, pero esto es una respuesta, ¿eh? Esto es una afirmación y una respuesta. Pero a eso iba. Vos que has estado, porque recuerdo estar sentado acá y verte recorrer la geografía primero que nadie allí. Y digo, desde aquel entonces, como bien dice el Graf, más de 100 días hasta ahora. Esta es una de las pocas, si no la primera respuesta que vos ves o hay... Y son dos respuestas concisas respecto a las preguntas que uno siempre hace. Y habría, no, no. Por su estudio y porque me consta, el doctor Hanson, que ha recorrido el 9 de julio, ha preguntado y demás, queda clarísimo, y él estuvo en todas las audiencias, chicos, hay que decirlo, en todas las audiencias. Hanson no faltó en una. ¿Está bien? De que está en la causa, no faltó en una, me consta. Porque incluso cuando yo sabía que estaba declarando tal o cual, siempre le mando a todos los abogados. Y Hanson me dice, che, estoy en audiencia. Bueno, listo, no te molesto. Che, estoy... No. O sea, si Hanson dice esto, porque tiene la información certera de que se lo llevó un familiar y a dónde viene el se lo llevó un familiar que está comprobado que si se lo hubiese llevado a otra persona, Logan no hubiese gritado, Nadia. Porque la familia dice que si él no hubiese ido nunca con un extraño, hubiese gritado o no hubiese ido nunca. No, totalmente. Pero aparte también descartaron que sea una red internacional de trata. No, 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 no. Él dice que es intrafamiliar. Lo puede haberse encontrado un familiar, pero se lo puede haber entregado a cualquiera. Sí, sí, pero que no es de trata del exterior. No se sabe. O sea, que no es que vinieron a buscarlo. O sí, o lo llamaron a uno y le dijeron, che, mirá, hay tantos por un nene. Ah, pará, tengo un sobrino acá. Sí, yo quiero aprovechar para contar una experiencia personal porque hace muy poquito, antes de que suceda esto del caso de Loan, estuve en Misiones y crucé a Paraguay y no me han pedido absolutamente ningún papel ni para entrar ni para salir. No me han revisado absolutamente nada. Digo, imagino que los controles se habrán puesto rígidos a partir de ahora, porque estuve allí y a la semana pasó esto. Pero nada, y cruzábamos, había chicos, o sea, nada de nada. Pero es una madre que cruzó con cinco nenes y no le pidieron nada. Incomprobable que esos cinco nenes hayan sido hijos de esa señora. Ahora, yo lo que no entiendo es, si nosotros estamos sacando conclusiones acá, te escucho a vos, querido Alejandro, lo escucho a Nahuel Suárez, que también va... Todos los días a las 14, Nahuel, probamos. ...va marcando cosas que van sucediendo. ¿Cómo es posible que la justicia no vea...? No, no, pará, pará, por ahí lo ve no te lo quiere decir, ¿eh? Ah, bueno, ah, bueno, bueno. Porque si Hanson lo dice, porque la justicia ya lo vio. Ojo, ojo con esto, de verdad. Es que el problema está ahí. Mirá si nos sorprenden en estos días. A mí me dijeron, mirá, Ale, estos días va a haber una bomba. Por eso sacamos el tema hoy. En un ratito va a hablar la mamá y en un ratito va a hablar el papá. Como no los habías escuchado antes, porque siempre los escuchaba diciendo, no, extraño, mi hijo, no. Ahora van directamente contra dos personas que ellos consideran que están metidos. Ahora, vuelvo a decir, que sea en transfamiliar, ¿desmiente la trata? No, 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 porque tranquilamente pudo haberlo sacado Benítez, por ejemplo, un ejemplo, y entregado a una red de trata que se lo había pedido y le depositó un dinero. Hay que verlo, hay que verlo. Por algo, en su momento, la justicia correntina, que no le convenía, hay que decirlo, lo pasa al fuero federal. En las próximas horas vamos a saber mucho más de esto, pero tengo que decir, chicos, ahora en un ratito volvemos. En exclusiva, en un ratito, todos los WhatsApp de Pampita Moritán, los que no viste, van a estar acá. Y si puedo, voy a llamar a Ángel Debrito en vivo. Que me atiendan es otra cosa, lo voy a llamar. Seguro. Metemos en otro título más importante de este día domingo, y este es un título fuerte. Y otra vez hay que hablar de, obviamente, inseguridad, porque mataron de un balazo en el corazón a un nene de 10 años que jugaba afuera de la casa. Es uno de los títulos más fuertes de este día domingo, lamentablemente. Eh... Es uno de los títulos más fuertes de este día domingo, sino que se puede ver con los títulos más fuertes de este día domingo. Gracias.